No, no, pero sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Te voy a enseñar. Este, por ejemplo, es el gorro en la faya, te metes aquí y dices. Te va. Y mira, aquí dice otra y me va. Un chino. Mira. Magalio Ortiz TV. Noticias, reportajes, Farándula y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales ¿Qué más? ¿Este se acuerda el vuelo de atrás? Sí, no Mira ¿Este ya lo puse? Mira Mira, esta ¿Tú crees que hay algo de aquí? O sea, ni siquiera... Ni en cuenta No, mira acá... A ver, hermano, se queda O sea, hay un fruto por su colección Mira Mmm... ¿Dónde están? O sea, se me hace como... Mira Mira ¿Te quieres vente de acá para que te vives? Mira Aquí, o sea, está pegando Ah, no... Y te digo porque yo una vez me comuniqué con uno de ellos y me dijo que... Que ellos no sabían la... A uno de ellos Y le dije, eso que tú estás haciendo de mí es muy feo, se lo mandé en inglés y en español Era de Brasil Y me dice, oh, perdón, si yo no quiero problemas Dije, voy a ponerte en la policía de... Cibernética Para que sigan tu caso porque me estás diciendo cosas que no son verdad Mmm... Y me dijo, mira, yo contrata... A mí me contratan... Ni el paso, ni el nombre de la compañía Dice... Y ahí ellos ponen mensajes, pero yo no sé qué ponen Son mensajes automáticos que ponen Y te cobran Y te voy a pasar la página que él me dijo Dice, y esta página, yo tuve algo con esta página Pero yo no sé quién la escriba Él me escribió en Brasil, el portugués era Porque era de allá Y como que me puso el traductor y me puso la respuesta Y yo dije, no sé, páginas que se dedican a hacer eso y las contratas Pero si te fijas, esas personas nunca te van a contestar de regreso Ni nunca te van a... Más que claro, muy... Es una profesión que ni te conoce Estás aquí mismo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal Magaly Ortiz TV! ¡Suscríbete al canal Magaly Ortiz TV! la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.